Música Continuamos aquí en CIP Lima Noticias, estamos con el doctor Pedro Gamio, ex viceministro de energía de nuestro país hace algunos meses y actualmente es el director regional para América Latina de GBP Internacional, estamos hablando justamente en los dos bloques anteriores sobre el concurso que este sábado va a premiar a por lo menos cuatro trabajos que se han presentado para el mejor uso de energías renovables en las zonas rurales de nuestro país sin embargo ya habíamos dirigido la temática de lo que significa el planeamiento estratégico de energía en nuestro país en el cual el doctor Gamio nos estaba haciendo un detalle sobre lo que significa pues cómo avanzar en nuestro país sobre este tipo de energías Bueno, lo más importante es pensar en nuestras ciudades, donde vivimos y vemos que la calidad ambiental se ha deteriorado 8 mil personas mueren al año por enfermedades broncopulmonares por la calidad del diésel que tiene un alto contenido de azufre menos mal que en enero ya empieza el cambio, ya he leído la norma que dice que Lima Metropolitana y el Callao van a tener en lugar de 5 mil partes por millón 50 partes por millón, pero hay que pensar también en Arequipa, en Trujillo, en Piura, en Chiclayo, en Tangna, en todas las ciudades del Perú entonces el tema es cómo lograr que el sistema interconectado nacional en lugar de utilizar más hidrocarburos utilice más el agua y complementariamente el viento y otras energías renovables el gas natural, que es importante para el Perú, tenemos que darle un uso eficiente y darle mayor valor agregado y usarlo donde todavía no pueden entrar las otras energías renovables estamos hablando de transporte, industria, petroquímica y obviamente las viviendas entonces por ello es que se enfatiza tanto la necesidad de que el lote 88 sea un lote destinado al mercado interno porque tiene precios preferenciales y de esa manera garantizar que avanzamos en la diversificación de la matriz energética del Perú en la misma medida en que usamos energía más limpia el gas ayuda, pero el gas se agota, el gas es limitado por ello tenemos que pensar en que la generación eléctrica descanse e incremente cada vez más su respaldo en el agua complementariamente será en el viento porque existe una sinergia entre agua y viento cuando estamos en época de estiaje hay poca disposición de agua el viento es mayor e intenso al revés, cuando estamos en época de lluvia baja la intensidad del viento ya hay experiencias exitosas en Estados Unidos, en Alemania, en España y en la propia América Latina porque el Perú que tiene un potencial tan importante va a perder esta oportunidad Doctora, también hay que aprovechar para hacer las consultas sobre los biocombustibles actualmente pues existe una norma, usted ha hecho una fecha, en enero del 2010 en la cual también el llamado gasohol, la mezcla de etanol en la cual ya hay dos grandes empresas que están produciendo en piura este producto basado en caña de azúcar y la gasolina mezclado en un porcentaje de 7.8 si es que no me equivoco en la cifra 7.8 de etanol con gasolina pero complementar el 100% se va a hacer obligatorio para el uso de los vehículos a nivel nacional la norma está, según unos productores incluso la Sociedad Nacional de Industria se ha propuesto al ministerio como una alternativa que por lo menos una región piloto tanto a Lambayeque como a Piura que son las zonas cercanas de gran comercio y gran utilidad donde están cerca incluso las plantas o la única planta de etanol produciendo actualmente el próximo año recién va a estar la otra y hacerlo en una zona piloto donde se genere recién ahí el uso obligatorio del gasohol para ver cómo se implementa luego en posteriores regiones de nuestro país para llegar escalonadamente hasta Lima y el sur eso es una propuesta usted como estuvo también en el ministerio y vio parte de esta política que se implementó meses atrás ¿qué nos puede decir? usted piensa que quizás todavía no se puede implementar que debería implementarse sin ningún problema se han hecho las pruebas se habla de que incluso no se han hecho las pruebas en grifos ni dónde hacer la mezcla del etanol con la gasolina ni también los vehículos que requerirían una revisión técnica muy minuciosa bueno ya el biodiesel en un porcentaje de 2% es obligatorio y ya se está usando en todo el país esto es desde enero de este año el 2011 la mezcla va a subir a 5% tanto biodiesel como etanol significa dar mucho trabajo al campo peruano siempre y cuando se respeten dos condiciones la primera es que sea tierras degradadas tierras eriaces que no se afecte campos productores de alimentos y que evidentemente tampoco se destine la poca agua que existe en algunos lugares de la costa a este fin complementariamente ayuda mejorando la calidad de los combustibles pero todavía en pequeño nivel pero gradualmente será más en la medida en que el Perú avanza tecnológicamente y estamos en la red de desarrollo mundial de los biocombustibles no olvidemos que estamos en camino a la llamada producción de biocombustibles de segunda generación y hay universidades norteamericanas que han logrado a nivel de laboratorio separar la celulosa del contenido alimentario de la materia prima del biocombustible con lo que ya no habría el problema que tenemos hoy con el maíz que se encarece en los alimentos y ha causado más hambre en el mundo entonces no debemos tener miedo a esto que implica aprovechar más de lo que nosotros tenemos en mejorar la calidad de los combustibles y limpiando los tanques teniendo medidas que son recomendables para una sana y eficiente administración de los vehículos no olvidemos que ya en el Perú gracias a el avance de los vehículos a gas natural el hecho de que ha habido una renovación importante de la flota hoy los vehículos promedio en el Perú gasolineros son de 5 años de vida desde que han salido de fábrica entonces en realidad estamos hablando de 5 años desde que entraron al mercado en cambio en el caso de las unidades de transporte público el promedio de vida es de 15 años y básicamente petroleros o sea a diésel entonces el tema está en aprovechar los biocombustibles para dar un paso adelante en cuanto a no depender de la importación reducir los niveles de contaminación y dar más trabajo a nuestra gente en la actividad que más trabajo da que es el campo pero teniendo presente en todo momento que el análisis costo-beneficio nos deja un saldo neto positivo a favor de los biocombustibles siguiendo estas condiciones básicas que he explicado y también entendiendo que todavía es muy poco el aporte pero ya estamos haciendo camino al andar llegaremos algún día a los autos híbridos a los autos eléctricos el Perú tiene que pensar en que el sistema de transporte tiene que ser tanto como eficiente ahorrativo de recursos para evitar la contaminación la emanación de gases contaminantes de efecto invernadero que tienen que ver con los problemas de contaminación mundial los problemas de cambio climático ¿Usted piensa que sería real la fecha de ingreso de este biocombustible el gasohol para ya estarían se estarían dadas las condiciones para que en enero del 2010 como dice la norma pues en todos los grifos se pueda ya utilizar esa mezcla como el biodiesel ya desde enero de este año yo creo que sí porque la norma tiene 5 años de existencia y el reglamento 2 años tenemos que aprender los peruanos a respetar las leyes de lo contrario seguiremos tirando para adelante normas que son la matriz energética del país y no seremos serios en nuestro afán de ganar competitividad en nuestro afán de hacer que más peruanos participen de las bondades del mercado moderno no nos olvidemos que todavía falta mucho por hacer que la infraestructura llegue a todo el país el Instituto Peruano de Economía acaba de emitir un informe que dice que hay 37 mil millones de dólares de déficit de infraestructura Colombia Chile sin mencionar a Brasil nos ganan en infraestructura ¿qué significa? que un proyecto por ejemplo minero cuesta mucho más desarrollarlo en el Perú porque no hay caminos asfaltados ni sistemas de comunicación entonces tenemos la necesidad de asumir el reto que es el mejor programa social porque implica generar oportunidades a las personas que están en lugares aislados que saquen sus productos a través de la carretera que utilicen el sistema de internet de comunicación con el mundo que puedan ser autodidactas si es que no tienen los profesores que merecen entonces el tema es hacer que la infraestructura en el país juegue un rol vital de la mano con la educación y la sinergia entre infraestructura y educación debe ser desarrollo tecnológico y para eso los ingenieros tienen un rol protagonista de la región y la consciencia de la región y la encuentra de la región